Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va el confinamiento? ¿Enviarme más retos? Hola, bienvenido una semana más a los retos que haremos de voleibol. Este reto consiste en intentar entestar dentro de gorras o gorros que tengáis por casas las máximas pelotas posibles. Y hoy os vamos a enseñar a hacer una canasta de básquet para poder jugar en casa, ¿sí? Con materiales de casa. Es así. ¿Vale? Pies, puntos arriba, cabeza arriba y hacer el máximo de toques de dedos posible hasta que se nos caiga el balón. Hola, buenas chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien y os estéis cuidando. Estos días seguro que no hay mucho que hacer y vamos a practicar el críquet y intentar divertirnos durante estos días. Vale, y la otra cosa. Yo voy a hacer con la bate y la pelota lo que voy a hacer. Yo puedo hacer 200 así, sin mirar, con mirar 200 veces. Sin dejarlo con el palón, le damos así, pasamos por encima, para arriba, se queda así. Aquí se paramos un poco los brazos, el pie se mete por aquí, hasta hacer así y se pasa. Y ya está, y se soltamos los brazos en todo el rato. ¡Primer reto! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cinco, seis, cinco, seis, cinco, seis, 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 seis. Pero, ¿ves? Por ejemplo, yo he fallado, porque es difícil, ¿eh? Entonces, nada, eso es el primer reto. ¡De reto! Lo abrimos. Lo abrimos. Y la colocamos así. Entonces, aquí tendríamos... La canasta. Nuestra canasta. ¿Qué nos falta para poder jugar a basquet? Una pelota. La pelota, muy bien. Hacemos con papel de plata Pueden ser altos, pueden ser bajitos El primero sería cogerlo en el aire, así El segundo lo tiramos abajo, lo cogemos con la otra mano Y el tercero lo podéis practicar a una persona O por la pared que estábite lo tiráis y lo cogemos Así de fácil Y pues ya está, es esto Si yo puedo, vosotros también Puedes usar cualquiera escosa También podéis con eso, mira Chicas y chicos, tú puedes lo hacer Yo puedo, vosotros también, ¿no? Hola Karen Te he hecho el de menos Ahora voy a empezar a saltar Como en un video que yo he visto Con una bolsa Uno, dos Este reto es de mi entrenador No, 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 no Muy bien Muy bien Esto vas a hacerlo con el otro lado Tenemos que hacerlo Yo he parcelado, no sé Un coque Uno Ahora vamos con dos Un, dos Vamos con el tercero, ¿no? Que sería tres Que hasta ahí Y hacemos chutes, ¿no? Yo tengo ya la portería Hacemos un, dos, tres He escogido el ejercicio de conservación con definición Lo he escogido porque encuentro que es un ejercicio muy completo Que se trabaja el ataque y la defensa Y me gusta porque nunca te estás parado Es muy activo el juego Ahora os voy a enseñar el objetivo del juego Como veis, el objetivo es Los atacantes tienen que hacer diez pases Y tirar a portería para marcar Y los defensores tienen que evitar Para que no hagan puntuación en otro equipo Para el rato de las cositas Y para los números 21, 30 y 2 ¿No sabes? 21 12 Y 12 12 15 18 19 20 Vale, vale Véngalo a ver si se ha grabado Ya está Yo entro a casa Venga chicos Conmigues, cultiva bien Y ánimo Que vosotros podéis hacer lo mejor Yo entro a más ¡ był premio en más!